Iniciamos con esta sección que tanto les gusta a ustedes los jueves son las fotodenuncias y empezamos con la información que nos envía la Policía Nacional. El Capitán Celi nos envía fotografías de los operativos que se están realizando en las noches en Facatativá, Barrio Juan Pablo II, Colegio Industrial, Colegio Nacional, Colegio La Arboleda. Como siempre, la policía tratando de hacer siempre su mejor esfuerzo para vigilar y para estar asegurando a los facatativeños, a esas personas que llegan en la noche, tarde de su trabajo en la universidad, garantizarles espacios tranquilos y seguros para el retorno a sus hogares. Estas son las fotografías que nos envía el Capitán Celi. Recuerda enviarnos sus fotodenuncias al 318-777-7776. Un saludo cordial a la señora Lilia Salamanca Rocha, que nos ve a esta hora. Mire, más fotodenuncias. ¿Usted recuerda que nos ponían la medallita en el Colegio por Orden y Aseo? Oiga, nos va a tocar hacer el premio Más TV al desaseo aquí en Facatativá y llevarles a ellos, no sé, una cartilla de la urbanidad de Carreño, porque, mire, desorden en todo el municipio. La gente no aprende a dejar sus desechos sólidos en los lugares que corresponde y a sacar la basura en su tiempo. Por favor, seamos más conscientes. Pensemos más en el bien común que en el bien personal. Mire, Barrio Juan Pablo II también. Y aparte de esto, nos mandan fotografías donde dejan a las vaquitas, al ganado suelto, y pues ellos hacen más desorden. Por favor, Cultura Ciudadana. Recuerden enviarnos sus fotodenuncias 318-7777-7776. Seguimos con más fotodenuncias en este punto. Y ahora vienen los mal parqueados. Oiga, yo creo que esa gente no sabe lo que significa esa P y ese prohibido. Prohibido parquear. Aparte de eso, parquean mal. Este señor se parqueó allí en el barrio Santa Elena. Hizo un tranco en casi de media hora. Y mire esta belleza allí en la esquina de la carrera quinta con calle sexta. Por favor, mírelo. Qué bonito se ve ese vehículo allí. Si usted conoce el dueño de ese vehículo, dígale que salió en las fotodenuncias. Otra persona que se para allí frente al acceso para las personas discapacitadas. Por favor, tengamos conciencia de que esos lugares son para otras cosas. Oiga, la gente separando el parqueadero con los muebles. Allá en la carrera cuarta y el trancón que se forma en frente a las piernas del Tunjo. Por los vehículos que entran y que van a parquear allí a almorzar. Esta lámpara, dos años, dicen que lleva encendida allí cerca al colegio Silveria Espinoza. Se enviaron sus fotodenuncias al 318-777-7776. Servicio social, John Murcia está extraviado. Una persona con discapacidad cognitiva. Las diferentes lluvias que suceden en Facatativá y que realmente nos están afectando demasiado. Nuestros campesinos allí en el barrio de Los Manzanos han perdido sus cultivos. Debido a las fuertes lluvias que han ocurrido durante estos últimos días. Los dejo con este video que nos muestra un poco acerca de las fuertes lluvias. Y cómo han afectado los cultivos de nuestros campesinos facatativinos. Sus fotodenuncias son recepcionadas en el 318-777-7776. Y Allison estonando nuevo número celular también. La policía nos sigue enviando información de los procesos que están llevando a cabo en los diferentes establecimientos de carnes, de alimentos, para verificar esa cadena de frío que tienen que llevarse con esos productos, obviamente, para el servicio de la comunidad. La policía haciendo más operativos en Facatativá. Parrio de Zambrano, Carrera Primera. Bien por la Policía Nacional necesitamos más pie de fuerza en Facatativá. Lo estamos pidiendo. Estamos pidiendo el tema del comando. Que no se nos hagan los locos con este tema. Porque, pues, desafortunadamente no nos han cumplido. Prometen, pero no cumplen. Recuerden enviarnos sus fotodenuncias al 318-777-7776. Seguimos con más información.